Bueno, recordemos que en toda actividad de gestión del riesgo tiene un antes, durante y después. El antes es la preparación, es el conocimiento del riesgo, es saber qué factores de riesgo tengo internamente y realizar los planes internos entre la familia, hablar de este tema, generar estrategias de mitigación del riesgo, por ejemplo el bolso de la vida, en caso tal de que se presente dónde vamos a evacuar, quiénes vamos a evacuar, quiénes son los primeros en salir de nuestra casa, tener en cuenta en un morral equipado con víveres, documentos necesarios, si hay personas que dependen de medicamentos, tener o cargar estos medicamentos y llegar a los puntos de encuentro de nuestros barrios. El durante es siempre mantener la calma, estar siempre a la defensiva, apoyar y ser muy lógico en lo que está sucediendo para saber cómo reaccionar, buscar los puntos seguros de nuestras viviendas, esto es importante conocer cómo está construida nuestras viviendas, qué tan fuerte pueden ser, qué tan simoresistentes son para poder generar, digamos, estos planes de evacuación. Y el después es estar atento a todas las recomendaciones que se realicen por los grupos operativos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, estar alertas y reportar cualquier situación a los grupos.